¿Qué es la detención de Venezuela? Que es hoy una de las figuras claves en las operaciones del repasear las sanciones y con estructuras financieras muy sofisticadas, tanto por la extracción ilegal de minerales como por el manejo de los combustibles. Entonces, obviamente esto tiene, a mi modo de ver, varios mensajes. Uno, es un golpe muy importante al flujo de caja ilegal de la tiranía. Dos, es una señal a todos los corruptos y testaferros en el sentido de que no pueden poner un pie fuera de Venezuela, no se sienten ya tranquilos porque saben que hay toda una, digamos, desplegada de la justicia internacional. Que en el lugar más recóndito del planeta se activa. Y en tercer lugar, hay un mensaje a los venezolanos en el sentido de que todo se va a saber. Todo se va a saber. Y habrá justicia. Y aquellos que se han beneficiado del hambre de Venezuela, independientemente de qué color se vistan, pues tendrán que enfrentar la verdad y la justicia. Y toda esta red de complicidad, ¿sabes? Y de testaferrismo y estos titiliteros y estas transacciones asquerosas entre sectores políticos, económicos, medios, etcétera. Una cosa muy, muy truculenta. Se desmorona. Y aunque sea doloroso, porque hay gente que uno no se imaginaba que pudiera estar involucrado en estas actividades, que se lo llevará de por medio, bueno, esto era necesario que ocurriera para poder entender, desnudar la tiranía, identificar cuáles son esos nodos sobre los cuales se sostiene la estructura y socavarlos es la prioridad en este momento. Eso requiere un trabajo importante de inteligencia y eso se está avanzando. Por eso cuando nosotros hablamos de una guerra no convencional, el plano fundamental es el plano de inteligencia, el plano de información. Y es una dinámica muy sofisticada. En eso ha cambiado de conflictos, digamos, más convencionales. Entonces, eso es cierto, pero hay actores o estructuras que son cruciales en determinado momento para el sostenimiento de la tiranía, indiscutiblemente esta que tiene que ver con la extracción ilegal de oro, el manejo de las relaciones sobre el combustible, y las transacciones con el combustible con Irán, y todo el tema de la estructura que ha habido alrededor de los CLAP, etc., ha sido, digamos, un sistema que ha tomado tiempo articular y montar. Entonces, esto, sin lugar a duda, es un golpe certero a esa parte de la estructura. Y no es el único, yo estoy de acuerdo. O sea, esto no es suficiente, ni realmente, como tampoco son las sanciones, pero es parte de una, por eso lo hemos llamado sobre la cual que hay que escalar y hay que avanzar.